Lunes, 27 de noviembre del 2023. No son nuestras creencias, sino nuestras acciones las que nos definen como personas y como ciudadanos. Soy Alejandro Cardiel y esta es mi videocolumna para el canal del Quinqué Político y en esta ocasión se titula ¿Es posible obtener 35 millones de votos? El pasado 30 de septiembre, durante su visita a Tampico, Tamaulipas, la virtual candidata presidencial Claudia Sheinbampardo, manifestó que la dirigencia de Morena y sus aliados pretenden obtener 35 millones de votos en la contienda electoral que se dará en 2024. Esta cifra, que es superior en 5 millones a la cantidad de votos que en su momento obtuvo el actual presidente López Obrador, me parece un tanto cuanto desproporcionada, más no imposible de lograr. Recordemos las últimas cuatro elecciones. Con Vicente Fox, la participación ciudadana fue del 63.9%. Fox ganó con alrededor de 15.9 millones de votos. Con Felipe Calderón, la participación fue del 58.5%. Con 15.3 millones de votos y una diferencia del 0.56%, Calderón fue impuesto en contra de la voluntad nacional. Enrique Peña Nieto contó con una participación ciudadana del 63.8% y se hizo de la presidencia de México con 19.2 millones de votos. Por su parte, el actual presidente López Obrador obtuvo poco más de 30 millones de votos, con una participación ciudadana del 62.6%. Como puede verse, la participación promedio de las elecciones federales han rondado el 63%. En las elecciones de 2024 se cuenta con una lista nominal de poco más de 97 millones y medio de personas que podrán ejercer su derecho al voto, tanto en México como en el extranjero. Si seguimos considerando una participación promedio del 63% para estas elecciones por venir, el total de votantes efectivos que ejercerán su voto en las distintas opciones que se presenten a la contienda rondará los 61 millones y medio de votos. En este orden de ideas, Sheinbaum pretende obtener técnicamente el 57% de los votos totales para el movimiento. López Obrador obtuvo 53% de los votos emitidos. Mucho se ha hablado del carisma del presidente López Obrador y del respeto y el cariño que le tiene la gente. Eso evidentemente no se hereda. Sheinbaum Pardo ha recorrido su propio camino y cuenta con enormes simpatías entre la población, aunque de forma distinta. Hoy por hoy va muy por arriba en todas las encuestas. Otro punto que la favorece es que la candidata del frente, Xochitl Galvez, sigue de pifia en pifia avanzando a tumbos con una sola constante, su risa nerviosa que denota todas sus inseguridades. Y para más Inri, Samuel García se perfila como un candidato competitivo que le restará votos al frente que sigue en caída libre, desfondándose. En este sentido, MC se perfila a convertirse en la segunda fuerza política del país. ¿Es posible conseguir 35 millones de votos? En definitiva, sí. Aunque requerirá de una gran organización, se estima que habrá unas 170 mil casillas en todo el país. Las personas que decidan participar en el proceso, en las distintas candidaturas, deberán de garantizar al menos 200 votos por cada una de las casillas de los centros de votación. Y para lograrlo, deberán hacer campañas con un mensaje claro y contundente. Ni un voto al PRI, ni un voto al PAN, ni un voto al PRD. Convencer al electorado de que salga a votar. No podemos confiarnos. La oposición hará una campaña feroz promoviendo el abstencionismo. Garantizar la presencia de representantes de casilla en todos los centros de votación. Cuidado, no se necesita gente bien intencionada. Se requiere gente preparada y capacitada para cualquier eventualidad. Finalmente, tener clara la meta. Se requieren al menos 200 votos, insisto, 200 votos en todas y cada una de las casillas del país. Ese y no otro es el objetivo a alcanzar. Con esa meta en mente, lograremos la mayoría que necesitamos para continuar con la transformación del país. Muchas gracias por su atención.